Posicionamos los dedos en los bajos de Fa, acorde mayor Cerrando el fuelle, abriendo tenemos su dominante que es Do También tenemos Si de Mol para hacer el pasaje Posicionamos en Fa Do Fa Do Fa Do Fa Fa Siempre Fa Uno, tres, do Fa Siempre Fa Sol Fa Fa Sol Fa Se 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 acá cuando hago esta parte finita el sol, pero va en do en el bajo pulso cerrando este do porque corresponde a los bajos de do acá no toco los bajos porque va en fa, pero tengo que abrir entonces no me coincide y acá tampoco toco los bajos porque van fa no me coincide no me coincide no me coincide no me coincide 1, 2, 3, 4 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Marcamos el acorde de Fajrón Y ese sería el fin de este tema